Y es realmente algo que no encontramos explicación. A ver, una paciente ha ido al Hospital de la Solidaridad y denuncia que le han cobrado 201 soles. Ahí está además, se va a echar la boleta y todo lo demás. 201 soles cuando en realidad la consulta en este tipo de centros de salud es de 19 soles. Ella ha reclamado, es un paciente que además con toda convicción ha dicho oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué me están cobrando esto? Pero no le han devuelto el dinero, no le quieren reconocer absolutamente nada. Bueno, nosotros hemos ido a buscarla hasta Miraflores para ver qué es lo que en realidad ha ocurrido y por qué no le devuelven la plata, ¿no? Total, es de solidaridad, ha cobrado más caro que un seguro esto. Bueno, a ver, vamos con nuestro compañero que tiene la información en vivo y en directo y queremos conocer un poco más del tema. ¿Qué tal, Julio? Buen día. Y buen día a todos los televidentes de Matinal. Yo me encuentro acá con Milagros Esquerra porque ella quiere hacer una terrible denuncia por un tratamiento que le costaría 19 soles, pagó más de 200 soles por una intervención, una intervención que solamente, según lo que me cuenta, duró aproximadamente dos minutos. No se usó, aparentemente, ni siquiera una anestesia, pero le han cobrado pues un sobrecosto. Un sobrecosto en un hospital que debería pues ser a precios para la gente pues que no tiene, ¿no?, este, mucho dinero, ¿no?, precios razonables. Pero le han hecho este sobrecosto. Lo peor de todo es que ella dice que ha ido a reclamar y no le han hecho caso hasta ahora. ¿Pero qué tipo de intervención? Vamos a contar a Milagros para que nos cuente sobre este caso. Buenos días. Milagros, cuéntanos, ¿qué fuiste, cuál tratamiento fuiste a hacerte ahí en el Hospital de la Solidaridad? Me fui a hacer el retiro del DIU, que tenía solamente tres años, no tenía mucho tiempo. Y el doctor, para empezar, no puso como un retiro de DIU, sino de Neoplan, que es otro. Estamos hablando del dispositivo intrauterino. DIU es algo sencillo, solamente... Estamos hablando de un dispositivo intrauterino, ¿verdad? Un anticonceptivo. Es un dispositivo sencillo para ponerlo y para sacarlo también. Pero, sin embargo, el doctor decía que tenía que usar anestesia, que tenía que usar otros implementos, lo cual cuando hizo el retiro no usó absolutamente nada, más que una pinza y, bueno, la cámara normal que tiene que ver dónde está para poder jalarlo, ¿no? Ahora, este, digamos, esta intervención, normalmente, ¿cuánto debería costar? Bueno, la apuesta, la apuesta que lo hice en impares, porque no lo hice en la Solidaridad, me costó, el producto me costó 170, y la consulta, 70 soles. Estamos hablando que casi es lo mismo, lo que me ha costado es retirar lo que debería hacer. Estamos hablando de una institución privada, ¿no es cierto? Aparte de eso que estamos hablando... ¿Y cuál era el precio de ese tratamiento que te iban a hacer en el Hospital de la Solidaridad? ¿Qué es lo que debiste haber pagado? Solamente te lo retiran nada más. Sin embargo, cuando me lo pusieron, tienes que comprar el producto para que te lo pongan. A cambio, acá solamente es retirarlo. Luis, una pregunta. Por eso se retire, ¿cuánto era el precio? El precio que me cobraron son 201 soles. Y el precio que figura en el listado que ellos tienen, y en internet, porque también está en internet el precio, es 19 soles. Ah, o sea, figura encima. Encima el doctor ni siquiera puso el retiro de DIU, sino puso el retiro de Neoplan, que es otro método anticonceptivo que se pone acá en el brazo, que ese sí lleva como un pequeño cortecito para sacarlo. Cosas que son totalmente diferentes, multiplicado por tres. Porque ahí tengo el pedido del... O sea, el voucher donde el doctor me manda para pagar, y ahí dice Neoplan por tres. O sea, me cobraron tres veces. Tres veces. A ver, me muestras el voucher, por favor. Luis, una duda válida. Este es el... ¿cómo se llama? Muéstalo así. Este es el... El voucher. Lo que me da el doctor para yo pagar en caja. Y acá dice Neoplan, retiro de Neoplan, por tres. ¿Por tres? Sí, Julio. Luis, básicamente el sistema de solidaridad, hasta donde tenemos entendido, es que uno va, se presenta con el DNI, ¿no? Primero en la caja, paga la consulta y luego lo atiende. ¿Cómo es que a ella le cobran? O sea, ¿cómo ella paga algo que de repente estaba totalmente fuera de los costos tradicionales de esta intervención y de los precios de solidaridad de repente? ¿Cómo es que primero ella paga? ¿Le llamó la atención? ¿Qué es lo que pasó allí? Ok, normalmente en el Hospital de la Solidaridad existe que primero pagas, digamos, el tratamiento, pagas la consulta. Claro. Y luego eres atendida. ¿Cómo así a ti te sorprenden con este precio? Primero pagas la consulta. O sea, yo pregunté y me dijeron, primero paga la consulta. ¿Cuánto estaba la consulta? Veintitantos soles, veintiséis soles, algo así. Ok. Pagué la consulta y entonces yo le dije, pero lo que yo voy a hacer es un retiro de DIU, o sea, para que de una vez pague todo junto. Y la señorita, la asistente, me dijo, no, porque el doctor primero tiene que revisarte. ¿Ya? Y yo dije, ah, bueno, entonces tú pagas la consulta. Entré donde el doctor. Bueno, que es normal. Primero se paga la consulta, luego el médico te tiene que revisar. Si es eso, algo rutinal. Lo que pasa es que el médico tiene que verte para ver cómo está el atre de cobre o el DIU, como le dicen, ¿no? Pero sin embargo el doctor no me revisó. Simplemente me preguntó, ah, ¿qué vienes? Le dije, bueno, quiero retirarme el DIU. ¿Cuánto tiempo tiene? Tres años, que lo normal son diez años. ¿Qué te han dicho en el hospital de la auxiliariedad para culminar? Absolutamente nada. Lo único que hacen es defenderlo al doctor, decirme que estos precios son antiguos, que los necesitan renovar, pero ¿cómo van a ser antiguos? Está por internet. Es del 2023. Del 2023. Claro, y sobre todo porque los costos están publicados en la página web de ellos, ¿no? O sea, dice claramente que cuesta 19 soles mientras que lo ha cobrado 201. Una historia siempre tiene dos partes. Por eso es que hemos querido contactarnos con el Hospital de Solidaridad para poder pedir su versión. Sin embargo, hasta ahora no tenemos respuesta por parte de ellos. Sería bueno que luego de este enlace en vivo pudiesen quizás comunicarse con nosotros, ¿no? Para que quede claro el tema, porque hay tanta gente que utiliza el Hospital de Solidaridad que va por los costos que son accesibles y eso definitivamente llama la atención, ¿no? Saber por qué le han puesto ese por tres. Si fuese por tres que le están cobrando, igual serían 57 soles, ¿no? No 201 como le han cobrado. Bueno, vamos a esperar una respuesta por parte del Hospital de la Solidaridad. Claro que sí. Podría ser también que se trata de otro tipo de inconceptivo el que consigna ahí en el documento. Vamos a estar atentos a la situación.